Me da mucho gusto recibir en la línea y le agradezco que nos haya tomado la llamada a José Martínez Cruz. Él, usted lo conoce, ha sido, es vocero de la Comisión Independiente de Derechos Humanos en el Estado de Morelos. Se volvió a referir a un tema que pues ya nos queda claro a muchos ciudadanos, organizaciones, vamos, creo que nada más al gobierno del Estado es al que no le queda claro que su estrategia de seguridad es fallida. Pero hay algo más, porque volvió a hacer declaraciones el titular de la Comisión Estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, el vicealmirante en Retiro, y pues según este vicealmirante, dice que la violencia va a bajar pues hasta que pasen las elecciones. Hoy se refirió a este tema José Martínez Cruz. José, qué gusto en saludarte. Hola, Marcos, buenas tardes. Pues, ¿cómo ves estas declaraciones? Ya te has manifestado al respecto. Sí, en efecto hemos comentado de tiempo atrás y también tú sabes, porque en efecto, como señalas, tenemos 34 años de existencia de la Comisión Independiente de Derechos Humanos. Entonces el tema no es nuevo para nosotros, desafortunadamente. El tema de la inseguridad y las estrategias que se han utilizado en el actual gobierno, pues también tienen historia, ¿no? Y hemos cuestionado la militarización de la seguridad pública desde hace muchos años. Hoy precisamente estábamos en la oficina con un cartel que publicamos por allá hace como 25 años, en donde hablábamos de que era ilegal que el Ejército participara en labores de seguridad pública interior, como lo establece el artículo 129 constitucional. Es cierto que ha habido una serie de modificaciones, tú las conoces, en donde se incorporó la Guardia Nacional, que en un principio el presidente López Obrador había dicho que iba a ser guardia civil, pero quedó integrado por elementos militares y de la Policía Federal Preventiva que desapareció. Y eso, ¿qué ha significado? Pues un proceso de profundización de la militarización que tiene muchos años ya. Cuando menos desde el 2006 que Felipe Calderón del PAN empezó con ese proceso, pues lo continuó Peña Nieto. Y en fin, es una situación, Marcos, que nosotros consideramos que es totalmente fallida, errónea, incorrecta. A la luz de los resultados, si el objetivo es enfrentar a quien comete delitos, a quienes cometen asesinatos en vía pública, a quienes controlan las calles a través de la fuerza, pero se utiliza una estrategia de militarización, es decir, de guerra, de uso de las armas prioritariamente, pues vamos a encontrarnos con una situación, evidentemente, de crecimiento de asesinatos, de muertes, tanto de personas que delinquen como de propios elementos militares o policíacos, porque ha habido muertes de ambas partes, pero también gente que pasaba por ahí, niños que en muchas ocasiones pasan por los retenes o en una situación de enfrentamiento y ahí mueren niños. El número es enorme, ¿no? Entonces, por esa razón, nos parece que es claro que los gobiernos no han cumplido con un principio constitucional básico, de preservar la vida y la seguridad de la ciudadanía. Y en ese sentido, nosotros hemos señalado, pero no somos los únicos, porque ha habido especialistas en materia de seguridad pública que lo han documentado ampliamente y organismos internacionales también han abundado al respecto, en el sentido de que debe haber un proceso de desmilitarización de la seguridad pública y que los controles ciudadanos son fundamentales para las corporaciones policíacas, o no se digan militares, pero en el caso concreto, pues las corporaciones policíacas que se dijo, es que están muy corruptas, etcétera, infiltradas por el narco y demás, por eso es que hay que poner un cuerpo de, digamos, de confianza. Pero no es así, porque evidentemente ya hemos presenciado situaciones muy graves en muchos lugares, no solamente en comunidades sindicales, en otras poblaciones, incluso pues grandes ciudades, en donde elementos de la Guardia Nacional o del Ejército, de la Marina, porque aquí el almirante dice que la Marina es el que tiene la mayor credibilidad, no es un problema solo de credibilidad o de historia. Oye, pero aquí tenemos a un marino, a un vicealmirante, en retiro, se supone que con toda la experiencia, puesto desde el centro, desde el gobierno federal, el impuesto, desde ahí, es incorrible, o sea, no lo pueden mover, porque se lo impusieron a Cautemoc, y no hay resultados, ¿no? Al contrario, más de cinco mil doscientos homicidios dolosos en lo que va del sexenio. Sí, en efecto, a la luz de los resultados, evidentemente que hay tanto luto en tantos hogares, más de cinco mil, en lo que va de este gobierno, ¿no? Y más de mil del año pasado, ¿no? Entonces, estamos hablando de una situación verdaderamente dolorosa, terrible, que efectivamente, cuando se hacen declaraciones por parte de funcionarios, pues deberían de ser más precisas y adecuadas a lo que la gente necesita, no para quedar bien, sino para responderle a la gente que pide justicia, que pide prevención, que pide seguridad, que pide justicia. Hay, obviamente, cosas que le corresponden a seguridad pública, en este caso al almirante Guarneros, y hay otras que le corresponden al fiscal por la cuestión de justicia, o a los propios tribunales, que en muchas ocasiones llegan quienes son puestos a disposición por parte de elementos policíacos y después los liberan, ¿no? Entonces, sí, hay una situación, yo diría que de crisis grave de seguridad en Morelos y en el país, y que la estrategia no ha sido la adecuada a la luz de los resultados. Y que nos diga el vicealmirante que, pues, no sé cómo entenderlo, como, pues, ni modo, ahora se tienen que aguantar, porque como están las elecciones, está el crimen organizado, infiltrado y todo este, pues va a haber más violencia, ¿no? Y hasta que pasen las elecciones, pasará, bajará un poco la violencia. Graves declaraciones. Pues, no corresponde con la realidad, ni por lo que está ocurriendo en este momento, ni por lo que suele ocurrir después de elecciones, que en su momento, recordarás tú, porque lo documentaste, y nosotros también lo denunciamos. ¿Qué pasó después de las elecciones que fueron acusadas de fraudulenta? De 1988, pues, hubo prácticamente una insurrección ciudadana, ¿no? ¿Y qué ocurrió? ¿Disminuyó la violencia? Pues, que yo recuerde, después de las elecciones del 88, el 16 de diciembre de 1988, empezaron en Morelos con la desaparición de José Ramón Garciago. Y después continuaron con crímenes, sobre todo perredistas, en aquel tiempo, en el estado de Guerrero, se documentaron por la Comisión Nacional de Derechos Humanos más de 360 asesinatos de activistas y luchadores sociales. No se diga Michoacán u otros lugares. Entonces, no es cierto, tampoco a la luz de la historia de nuestro país, que después de las elecciones disminuya la violencia. No es así. ¿Qué estamos presenciando ahorita en Ecuador? Terminaron las elecciones, hay un nuevo gobierno, y el nivel de violencia acrecentó enormidades. Bueno, a la luz de todos los medios de comunicación que lo transmitieron en vivo, la toma de las instalaciones por parte de un grupo criminal. Entonces, no, no, desafortunadamente no es así. Ahora, yo lo que digo es que podemos todos hacer algo así, por supuesto, al almirante en primer lugar, porque tiene la responsabilidad de hacerlo, y que ha quedado a deber mucho en materia de seguridad ciudadana a la población en Morelos, ¿no? Totalmente. Totalmente. Entonces, por un lado, él es responsable de la prevención, de las medidas de prevención, y de actuar cuando hay, que se comete un delito en flagrancia, y pues detener. Muy pocos casos han sido de detenciones de quien comete delitos en flagrante. Tú lo sabes, mira, porque ha ocurrido. Llegan tarde a todos los auxilios, ¿no? Pues sí, pero porque además ocurre no solamente, mira, el tema de la carretera, México-Tres María, en efecto, pues es una zona, podríamos decir, más sola, ¿no? Entonces, porque son tramos de bosque, etcétera, etcétera. Y, por lo tanto, pues hay grupos que delinquen y que cometen asaltos, que matan gente ahí. Y que, por lo tanto, había un acuerdo que hicieron público el gobierno del Estado y el gobierno de la Ciudad de México de que iban a reforzar la seguridad en todas esas zonas. ¿Lo recordará? Claro. Pero que tenían que ir a las causas. Pero bueno, después de todo lo que se dijo, pues ahora, y que en aquel tiempo dijeron, mejor ni transiten por ahí, mejor ni transiten, menos en la noche, pues desafortunadamente, ¿qué significó? Que pues incluso el Instituto Nacional de Salud Pública salió a manifestarse en solidaridad con las tres personas que fueron secuestradas, desaparecidas y asesinadas ahí, ¿no? O sea, una cosa terrible, ¿lo recordarás? Lo que estamos viendo es inaudito. José, se nos está yendo ya el tiempo, sabes que el tiempo en radio se nos va como agua entre los dedos, pero antes de que terminemos la conversación de hoy, ya sabes que aquí tienes los micrófonos abiertos todas las veces que sean necesarios, antes de que nos vayamos, mañana tienen una rueda de prensa, ¿nos puedes adentrar un poco sobre el tema, de qué se va a tratar, a qué hora y en dónde? Sí, estamos invitando a ustedes y a todos los medios de comunicación para que nos acompañen a las 11 de la mañana vamos a presentar nuestro informe sobre feminicidio precisamente. Es una parte, ¿no? O sea, toda la cuestión de inseguridad pues es general, pero específicamente lo que es la violencia feminicida lo hemos documentado durante 23 años y por eso está el EIRT de violencia de género porque se solicitó y decimos que todas las medidas deben aplicarse. Pero bueno, mañana vamos a presentar con estadísticas, cuadros, un análisis específico incluso de edades, lugares, regiones, lo que llamamos la geografía del feminicidio en Morelos, que si hubiera unidades de contexto en la fiscalía o en la seguridad pública pues deberían de hacer lo mínimo, ¿no? Mínimo para detectar dónde ocurren y cómo combatirlo. Pero bueno, mañana vamos a presentar ese informe y hacemos el conocimiento por supuesto todo lo que ahí estamos documentando. Vamos a estar muy al pendiente. Fue José Martínez Cruz en representación como vocero de la Comisión Independiente de Derechos Humanos en el Estado de Morelos. Pasa una excelente tarde y muchas gracias. Muchas gracias igualmente. Hasta luego. Hasta luego.